Muchas gracias, Dios. No, 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 oramos por todo. Eso es lo que necesitamos, seguir orando para que este país salga adelante. Por todo, por todo lo que está en eminencia. Muchas gracias. Por el presidente, yo le pido a mi señor que me lo sabe, que me lo guarde, que me lo proteja. Y que me le dé fuerza para que siga adelante. Porque nadie lo va a sacar, menos que el Cristo de la gloria. Muchas gracias, Madre. Porque es el que pone y quita reyes, de ahí nadie. Él es el único. Entonces, él va a estar siempre. ¡Voto! Gracias, Madre. Un gusto.